Sermones escogidos del Santo Cura de Aras Del aplazamiento de la conversión Yo me voy, me buscaréis y moriréis en vuestro pecado Evangelio según San Juan 8.21 Sí, hijos míos, es una gran miseria, una profunda humillación para nosotros El haber sido concebidos en pecado original Ya que por él venimos al mundo como hijos de maldición Es indudablemente otra muy grande miseria el vivir en pecado Mas el colmo de todas las desdichas es morir en él Es cierto, hijos míos, que no pudimos evitar ese primer pecado O sea, el de Adán Pero podemos fácilmente evitar aquel en que caemos tan voluntariamente Y una vez caídos podemos deshacernos de su opresión con la gracia de Dios ¿Cómo podemos permanecer en un estado que nos expone a tanta desdicha para toda una eternidad? ¿Quién de nosotros, hijos míos, no temblará al oír a Jesucristo cuando nos dice que un día El pecador le buscará, pero no le hallará y morirá en su pecado? Dejo a vuestra consideración el considerar el estado en que descansa Con gran razón nos dice pues el Espíritu Santo Que los pecadores se han extraviado en su marcha Que sus corazones se han cegado Que sus espíritus han quedado cubiertos de las más espesas tinieblas Y que su malicia acabó por engañarlos y perderlos Dilataron su vuelta al Señor para un tiempo que no les será concedido Esperaron tener una buena muerte viviendo en pecado Pero se engañaron Ya que su muerte será muy desgraciada a los ojos del Señor Tal es precisamente la conducta de la mayor parte de los cristianos de nuestros días Los cuales, viviendo en pecado, esperan siempre tener una buena muerte Confiando en que dejarán el estado de culpa Que harán penitencia Y que antes de ser juzgados Repararán los pecados que cometieron Pero esto es engaño del demonio No lograrán salir del pecado más Que para ser precipitados en el infierno Para haceros comprender mejor la ceguera de los pecadores Voy a mostraros, hijos míos Primero, que cuanto más retrasamos salir del pecado y volver a Dios Mayor es el peligro en que nos ponemos de perecer en la culpa Por la sencilla razón De que son más difíciles deben ser las malas costumbres adquiridas Y segundo Que cada vez que despreciamos una gracia El Señor se va apartando de nosotros Quedamos más débiles Y el demonio toma mayor ascendiente sobre nuestra persona De aquí concluyo que cuanto más tiempo permanecemos en pecado En mayor peligro nos ponemos De ya no convertirnos nunca jamás Hablar yo, hijos míos, de la muerte desgraciada De un pecador que muere en pecado A cristianos Que tantas veces han sentido ya la felicidad de amar A un Dios tan bueno Y que por la luz de la fe Conocen la magnitud de los bienes Que Jesucristo prepara Para los que conservan su alma exenta de pecado Tal manera de hablar sería mejor para dirigirme a paganos Que no conocen a Dios O que ignoran las recompensas que promete a sus hijos Dios mío Cuán ciego es el hombre al dejar perder tantos bienes Y atraer sobre sí tantos males Permaneciendo en pecado Si pregunto a un niño ¿Para qué fin Dios te ha creado y te ha conservado hasta el presente? Él me responderá Para conocerle, amarle, servirle Y por este medio alcanzar la vida eterna Mas si yo le dijese ¿Por qué no hacen los cristianos lo que deben para merecer el cielo? Me diría Esto proviene de que han perdido de vista los bienes del cielo Y piensan hallar toda la felicidad en las cosas creadas El demonio los engañó y los engañará aún Viven sumidos en la ceguera y en ella morirán Por más que tengan la esperanza de salir algún día del pecado Decidme ¿No estamos viendo todos los días A personas que viven en pecado Y que desprecian todas las gracias que Dios les envía? Buenos pensamientos Buenos deseos Remordimientos de conciencia Buenos ejemplos La palabra de Dios Siempre con la esperanza de que Dios Las recibirá cuando tengan a bien retornar a Él No se dan cuenta en su ceguera De que durante ese tiempo el demonio les va preparando El sitio en el infierno Oh ceguera maldita ¿A cuántos has echado al infierno? ¿Y a cuántos arrojarás todavía hasta el fin del mundo? En segundo lugar digo que esta consideración debe hacer temblar A un pecador que permanece en el pecado Aunque tenga la esperanza de salir de él Ante todo No sois vosotros tan ignorantes Para no saber que un solo pecado mortal Es la causa de que nos perdamos para siempre Si llegamos a morir sin confesarlo Y sin haber obtenido el perdón En tercer lugar Sabemos muy bien Que Jesucristo nos recomienda Que estemos siempre preparados Pues nos hará salir de este mundo en el momento más inesperado Y si no dejamos el pecado Antes de que nos llame a la otra vida Nos castigará Sin misericordia Podremos vivir tranquilos En un estado que nos expone a caer en los abismos Y si esto no es bastante para conmoveros Hijos Oídme un momento O mejor Abrid el evangelio y veréis Si se puede vivir tan tranquilamente como vosotros vivís Estando en pecado Si hijos míos Todo os está advirtiendo Que si no salís pronto del pecado Vais a perecer Los oráculos Las amenazas Las comparaciones Las figuras Las parábolas Los ejemplos Todo aquello os dice que O bien No podréis convertiros O bien No querréis hacerlo Oíd lo que el mismo Jesucristo dice al pecador Andad mientras brilla delante de vosotros La luz de la fe Para evitar que despreciando esa guía Os extraviéis para siempre En otro lugar nos dice Vigilad Vigilad continuamente Ya que el enemigo de vuestra salvación Trabaja constantemente para perderos Y además Orad Orad sin cesar Para atraer sobre vosotros Los auxilios del cielo Pues vuestros enemigos Son muy poderosos y astutos ¿A qué tanto empeño nos dice? ¿A qué vivir tan ocupados En las cosas temporales y en los placeres Si dentro de unos momentos Lo habréis de abandonar todo? No hijos Nada más espantoso Que la amenaza de Jesucristo a los pecadores Al decirles Que si no quieren volver a él Cuando les ofrece su gracia Día vendrá en que le buscarán Implorando misericordia Pero él Los despreciará Y a fin de no dejarse conmover Con sus oraciones Y lágrimas y súplicas Se tapará los oídos Y huirá de ellos Oh Dios mío Qué desdicha Ser abandonado de vos Oh hijos míos Cómo podremos pensar en esto Y no morir de dolor Si sois insensibles a estas palabras Hijos míos Es que ya estáis perdidos Pobre alma Llora ya desde hoy Los tormentos Que se te están preparando En la otra vida Prosigamos hijos Demos un paso más adelante Oigamos al mismo Jesucristo Y veremos Si nos es dado vivir seguros Queriendo permanecer en el pecado Si nos dice Vendré como ladrón nocturno Que procura sorprender al dueño de la casa En el momento en que más confiado duerme Nos dice igualmente que la muerte Vendrá a cortar el hilo de la vida criminal del pecador En el mismo momento En que su conciencia esté cargada de crímenes Y que habrá tomado la buena resolución De librarse de ellos Sin haberlo hecho todavía En otro lugar nos dice Que nuestra vida transcurre Con la rapidez de un rayo Que cruza de oriente a occidente Hoy Vemos a un pecador lleno de vida Y rebosando salud En su cabeza Mil proyectos Mañana Las lágrimas de los suyos Nos advierten Que ya no es de este mundo Del cual ha salido sin saber Para qué había venido Cuál era su fin Ese insensato vivió ciego Y murió Tal como había vivido Nos dice además Jesucristo Que la muerte es el eco de la vida Para darnos a entender Que aquel que vive en pecado Es casi seguro Que morirá en pecado A no ser un milagro de la gracia Es esto tan cierto Que leemos en la historia Que cierto hombre Hizo del dinero su dios Al caer enfermo Ordenó que le trajesen Una gaveta llena de oro Para gozarse Con el placer De contarlo con sus manos Y cuando ya no tuvo fuerzas Para ello Puso su mano debajo Del montón de dinero Hasta que así murió De otro se cuenta Que cuando el confesor Le presentó un crucifijo Para moverlo a contrición Dijo Si este Cristo fuese de oro Valdría por lo menos algo No hijos míos No El corazón del pecador No deja el pecado Tan fácilmente como se cree Vida de pecador Muerte de réprobo ¿Qué quiere significarnos Acaso Jesucristo Con aquella parábola De las vírgenes prudentes Y de las vírgenes fatuas Según la cual Las primeras Fueron bien recibidas Porque entraron Con el esposo Mientras que las otras Hallaron cerrada la puerta Con esto Ha querido Jesucristo Mostrarnos La conducta De la gente del mundo Las vírgenes prudentes Representan A los buenos cristianos Que se hayan siempre Preparados Para bien morir Y comparecer Delante de Dios Cualquiera que sea El momento En que se los llama Las vírgenes fatuas Son la figura De los malos cristianos Que creen Constantemente Les va a quedar Tiempo Para prepararse Y convertirse Salir del pecado Y hacer buenas obras Y así pasan la vida Y llegan A la muerte Pero ellos No tienen en su haber Más que maldades Y nada bueno La muerte les da El zarpazo Jesucristo los llama Ante su tribunal Para que rindan Cuentas de su vida Entonces Quisieran poner En orden Su conciencia Se inquietan Quieren dejar El pecado Pero No tienen Ni tiempo Ni fuerza suficiente Ni tal vez La gracia Que sería necesaria Al suplicar A Dios Que tenga de ellos Compasión Y sea misericordioso Les responde Que no los conoce Les cierra la puerta Es decir Los arroja Al infierno Ve Dijos míos La suerte De muchísimos Pecadores Que viven Muy tranquilos En el pecado Pobre alma Cuán desdichada Eres Al tener Que morar En un cuerpo Que con tanto Furor Te quiere Arrastrar Al infierno Amigo mío ¿Por qué Quieres tú Perder a esa Pobre alma Que Dios Te ha dado Que mal Te ha hecho Para condenarla Eternamente A tantas Desdichas Cuán ciego Cuán ciego Es el hombre En segundo lugar He de deciros Que en el comportamiento De Esaú Hallamos El verdadero retrato Del hombre Que se pierde Vendiendo su patrimonio Por un plato De lentejas Durante algún tiempo Esaú Vivió Totalmente Insensible A su pérdida Solo pensaba En divertirse Y entregarse A sus placeres Llega En pero Siempre El momento En que se entra En sí mismo Recordando Las faltas Cometidas Pero cuanto Más reflexiona Más se convence De la magnitud De su ceguera Desconsolado Ya por su desgracia Mira si será posible Una reparación Usa de las súplicas De las lágrimas De los sollozos Para procurar Mover El corazón De su padre Pero es demasiado Tarde El padre Dio ya La bendición A otro Sus súplicas Son desatendidas Sus instancias No son Escuchadas En vano Se inquieta No hay más remedio Que resignarse A permanecer En la miseria Y morir En ella Ved aquí Hijos míos Lo que acontece En todo tiempo Al pecador Vende A su Dios Vende A su alma Y el lugar Que en el cielo Tiene destinado Por menos Que un plato De lentejas Esto es Por el placer De un instante Por un pensamiento De odio De venganza Por una mirada O un tocamiento Deshonesto Consigo mismo O con otros Por un puñado De tierra Por un vaso De vino Ah, por qué miseria Eres entregada O alma O alma Hermosa Vemos también En efecto A esos pecadores Vivir tranquilos Por algún tiempo Tan en paz A lo menos Aparentemente Como si en su vida No hubiesen realizado Más que buenas obras Unos piensan En sus placeres Otros En los bienes De este mundo Pero como Aconteció A Esaú Llega el momento En que reconocen Su falta Quisieran poderla Reparar Pero es demasiado Tarde Gimiendo Y derramando Lágrimas Conjuran al Señor Para que les devuelva Los bienes Que ellos vendieron Esto es El cielo Pero el Señor Hace Cual el padre De Esaú Le responde Que dio Su lugar Ya A otro En vano Ese pobre pecador Se exclama E implora Misericordia No tiene más remedio Que resignarse A permanecer En su miseria Y precipitarse En el infierno Oh Dios mío Cuán desdichada A los ojos Del Señor Es la muerte De un pecador Cuantos Hacen como El desgraciado Císara A quien Una pérfida Mujer Adormeció Dándole a beber Un poco de leche Y aprovechose De aquella oportunidad Para quitarle la vida Sin que el infeliz Tuviese lugar A llorar La ceguera Que significaba El poner la confianza En aquella prostituta Así también Cuántos pecadores Hay A quienes la muerte Se lleva tan rápidamente Que no les deja tiempo Para llorar La ceguera De haber permanecido En el pecado Cuántos hay también Que imitan Al impío antíoco Que reconocen Sus crímenes Los lloran E imploran Misericordia Sin que les sea Dado obtenerla Y descienden Al infierno Lanzando Esas desesperantes Súplicas No atendidas Y este es Hijos míos El fin De innumerables Pecadores No cabe duda De que ninguno De nosotros Quisiera tener Una muerte desgraciada En lo cual No andamos Ciertamente Fuera de razón Mas lo que me Desconsuela Es el que Viváis en pecado Y estéis En gran peligro De perecer En él No soy tan solo Yo quien lo dice Es el mismo Jesucristo Quien lo asegura No es verdad Amigo mío Que estás pensando Dejemos hablar Al cura Y hagamos nosotros Nuestra vida ordinaria Sabes amigo mío Lo que te acontecerá Dejando hablar Al cura Y que quiere usted Que me acontezca Pues amigo mío Que te condenarás Pero yo confío En que no será así Pensarás tal vez Hay tiempo para todo Amigo mío Podemos muy bien Tener tiempo Para llorar Y para sufrir Pero no Para convertirnos Y para que te convenzas Voy a relatarte Un ejemplo espantoso Refieres en la historia Que un hombre de mundo Que durante largo tiempo Había vivido En el mayor De los desórdenes Se convirtió Y perseveró Una temporada En aquellas Buenas disposiciones Pero al fin Recayó Sin pensar Ya más En volver a Dios Sus amigos No cesaban De rezar por él Mas él Despreciaba Todo cuanto Se le advertía Para su bien En aquella misma época Se anunciaron Ejercicios espirituales Los cuales Debían darse Al poco tiempo Creyose Que aquellas circunstancias Serían oportunas Para mover al pecador Aquel A aprovechar La ocasión Que Dios le ofrecía De poder entrar De nuevo En aquel camino De la salvación Tras muchas súplicas E instancias Por parte De sus amigos Y después De haber él Rehusado Y resistido Obstinadamente Al final Accedió Dando palabra De que asistiría A los ejercicios Espirituales Con los demás Pero ¿Qué aconteció Hijos míos? Oh Cuán temibles Cuán impenetrables Los juicios De Dios Aquella misma Mañana En que se le Aguardaba Que era el día En que los ejercicios Iban a comenzar Supose Que aquel hombre Había sido Hallado muerto En su casa Sin conocimiento Claro Sin socorro Alguno Sin sacramentos Nos convenceremos De una vez Hijos míos De lo que es Vivir en pecado Con la esperanza De que un día Saldremos de él Ah hijos míos Abusamos del tiempo Cuando disponemos De él Despreciamos Las gracias Que Dios Nos ofrece Más frecuentemente El Señor Para castigarnos Nos las quita Cuando querríamos Aprovecharlas Si al presente No determinamos Portarnos bien Quizá Al quererlo No nos Será posible No es verdad Que pensáis Confesaros Algún día Y entonces Dejar el pecado Hacer penitencia Llevar buena vida Esta es Tu intención Amigo mío Pero yo voy a decirte Hoy Lo que harás Y lo que vas a hacer Actualmente Estás en pecado No me lo negarás Pues bien Después de tu muerte Te condenarás Si no lo supiese En verdad No te lo diría Además Voy ahora A demostrarte Que viviendo En pecado Aún con la esperanza De salir De tal estado No lo harás Hasta queriéndolo De corazón Y entonces Comprenderás Lo que sea Despreciar El tiempo Y las gracias Que en determinados Momentos Nos ofrece Dios Permíteme Que te refiera Una historia Cierto extranjero Pasando por Don Cenac El extranjero Se llamaba Lorraine Y era librero De profesión Se dirigió A un sacerdote Para que le oyese En confesión Pero el sacerdote No sé por qué causa Lo rechazó De allí Fuese a una ciudad Llamada Bribes Presentose Al procurador Del rey Y le dijo Señor Os ruego Que me encarceléis Ya que hace algún tiempo Me di al demonio Y he oído decir Siempre Que no hay poder Que valga Contra los que están En manos De la justicia Amigo mío Respondió Le el procurador Del rey No sabéis Lo que es estar En manos De la justicia Una vez en su poder No se sale De cualquier manera No importa Señor Encarceladme El procurador Imaginó Que aquel hombre Estaba loco Por lo cual Encarcelándolo Y hasta conversando Con él Por más tiempo Se exponía A las burlas Del público En aquel momento Vio pasar por la calle A un sacerdote Conocido suyo Que era confesor De las Ursulinas Le llamó Y le dijo Padre Tened la bondad De tomar a este hombre Bajo vuestros cuidados Y dirigiéndose A aquel hombre Le dijo Amigo mío Seguid a este sacerdote Y haced lo que él os diga Dicho sacerdote Después de hablar Un rato Con el infeliz Pensó Como el procurador Del rey Que tenía enajenada Sus facultades mentales Y le rogó Que se dirigiese A otra parte Ya que él No tenía como Encargarse De su conducta Aquel pobre desgraciado No sabiendo ya A dónde acudir Se fue A dos distintas Comunidades A pedir un sacerdote Para que lo confesasen En una Se le dijo Que los padres Estaban descansando Puesto que debían Levantarse a medianoche Corrió hacia la otra Pudo hablar Con un padre Que lo despidió Para que volviese Al día siguiente Mas aquel pobre infeliz Se echó a llorar Exclamando Oh padre mío Si no tiene piedad De mí Estoy perdido Me entregué Al demonio Y el plazo Termina esta noche El padre le respondió Idos amigo Y encomendaos A la Santísima Virgen Le entregó un rosario Y le despidió Al pasar por una plaza Llorando de pena Por no haber podido Hallar Un confesor Entre tantos sacerdotes Como en aquellas Comunidades había Vio un grupo Vio un grupo de vecinos Que estaban conversando Y les pidió Si por ventura Entre ellos Habría alguno Que quisiera hospedarle Aquella noche Hallábase entre ellos Un carnicero Quien le dijo Que podía Seguirle a su casa Cuando estuvieron en ella Aquel pobre infeliz Le contó Cuán desdichado Era por haberse Dado al demonio Creía Él tener Tiempo suficiente Para confesarse Dejar el pecado Y hacer penitencia Pero ningún sacerdote Había querido Confesarlo El carnicero Se extrañó De que todos Aquellos sacerdotes Hubiesen mostrado Tanta falta De caridad Ay señor Bien reconozco Que ello es Permisión de Dios Para castigarme Por el tiempo Y por las gracias Que desprecié Amigo mío Le dijo el carnicero Todavía cabe Recurrir a Dios Ay señor Estoy perdido Esta misma noche El demonio Debe matarme Y llevarse mi alma El carnicero Según parece No se fue a dormir Para poder indagarse A que el hombre Había perdido el juicio O si era verdad Todo lo que afirmaba En efecto Hacia medianoche Oyó un espantoso ruido Y gritos horribles Como de dos personas De las que la una Estrangulase a la otra Corrió el carnicero Hacia el cuarto Del infeliz Y vio Al mismo demonio Arrastrándole Por el patio Horrorizado El carnicero Huyó a encerrarse En la casa Y al día siguiente Hallaron al infeliz Colgado Como un carnero En un gancho De la carnicería El demonio Le había arrancado Un girón De su capa Y con él Le estranguló Y le colgó El padre Le yune Que refiere esto En uno de sus sermones Dice que lo oyó Contar A uno Que vio Al infeliz Colgado Ya veis pues Hijos míos Como al retardar Nuestra conversión Nos exponemos Con frecuencia A no convertirnos Nunca No es cierto Que al caer enfermo Te ha dado prisa En llamar a un sacerdote Para confesarte Y hasta has concebido Un temor grande De que no estuviese Bien hecha la confesión No eres tú Quien en tu enfermedad Dijiste que era Gran ceguera Esperar a la hora De la muerte Para amar a Dios Y que si te devolvía La salud Te portarías Mucho mejor Que hasta entonces Y que obrarías Con mucho mayor juicio Amigo mío Hermana mía Si nuestro Señor Os devuelve la salud Pobres hijos míos No os fijáis En que vuestro arrepentimiento No viene de Dios Ni del dolor De vuestros pecados Sino solamente Del terror Al infierno Hacéis como Antíoco Que lloraba Los castigos Que sus crímenes Atraían sobre sí Pero su corazón No había cambiado Pues bien Hermana mía Dios te ha devuelto La salud Que con tanta insistencia Le pediste Prometiéndole Que te portarías mejor Dime Dime Sé sincera Una vez recobrada La salud ¿Te has vuelto mejor? ¿Ofendes menos A Dios? ¿Lograste corregir Aquel defecto? ¿Se te ve con mayor frecuencia Recibir los sacramentos? ¿Quieres que te diga Lo que eres? Antes de tu enfermedad Te confesabas Algunas veces al año Desde que el Señor Te ha devuelto la salud Ni siquiera lo haces Para Pascua ¿Cuántos entre los que me escuchan Obran así? Mas no tengáis cuidado Veréis Como a la primera enfermedad Dios os hará salir De este mundo O hablando más claro Seréis arrojados Al infierno Muy bien Podéis ver Como permaneciendo En el pecado Aunque sea Con la halagüeña Esperanza De abandonarlo Algún día Os estáis Burlando De Dios Aguardaos Hijos míos Y veréis Cuán chocante Resulta eso De creer Que Dios Os perdonará Cuando vosotros Os dé la gana Para implorar Su misericordia Voy a poneros Un ejemplo Que como otro Ninguno Viene a tono Con lo que hablamos Se refiere Que hubo Un caballero Bueno En extremo Tenía un criado Tan malvado Que no perdonaba Ocasión Para injuriar A su señor Complacíase Sobre todo En hacerlo Cuando estaba Rodeado De visitas Y de amigos Le robó Muchas cosas Y de gran valor Y acabó Por seducir A una de sus hijas Después de este golpe Huyó de la casa Por temor A los rigores De la justicia Pasado algún tiempo Se fue a encontrar A un sacerdote Que sabía Era muy respetado En la casa Del mencionado señor El sacerdote Se personó En la casa Del caballero Para rogarle Que se dignase Perdonar Las culpas De aquel criado El señor Tan bondadoso Le habló así Al sacerdote Haré Cuanto vos Mandéis Mas quiero También Que él Me dé Alguna satisfacción Obrar De otro modo Sería dar Carta blanca A todos Los criminales El sacerdote Lleno de alegría Fuese al encuentro Del criado Y le dijo Vuestro señor Ha tenido la caridad De perdonaros Pero quiere Con evidente justicia Una pequeña satisfacción El criado Le contestó ¿Cuál es pues La satisfacción Que quiere mi dueño Y en qué tiempo La habré de cumplir? Dijo el sacerdote En su casa Ahora mismo Arrodillado A sus plantas Y con la cabeza Descubierta Ah Muchos honores Pretende mi señor Pero yo no quiero Hacer más Que pedirle perdón Él quiere Que sea en su casa De rodillas Con la cabeza Descubierta Y yo quiero Hacerlo en mi cuarto Y acostado En mi cama Él quiere Que sea ahora mismo Yo quiero Que sea dentro De diez años Cuando piense Y esté dispuesto A morir ¿Qué pensáis De ese criado? ¿Qué me decís De él? ¿Qué consejo Hubierais dado A aquel caballero? Seguramente Le habríais Hablado así Señor Vuestro sirviente Es un miserable Merece estar Encerrado En un calabozo De donde salga Únicamente Para ser conducido Al patíbulo Pues bien Pues bien hijos míos En este ejemplo ¿No veis La manera Como os portáis Vosotros Con Dios? ¿No es este El mismo lenguaje Que usáis Con Dios Cuando decís Que aún tenéis Tiempo Que no hay prisa Que no estáis Aún cercanos A la muerte? Ay cuántos Pecadores Están cegados Respecto al estado De su alma Y esperan hacer Aquello que no Les será dado Realizar Cuando ellos Quieran Pero vayamos Aún más lejos Y veremos Que cuanto más Diferís Dejar el pecado En mayor Imposibilidad Os ponéis De salir De él ¿No es cierto Que en algún tiempo La palabra de Dios Os conmovía? ¿Os llevaba A hacer ciertas Reflexiones Y que varias veces Habíais resuelto Dejar el pecado Y entregaros Enteramente A Dios? ¿No es verdad Que el pensamiento Del juicio Y del infierno Os hacía Derramar lágrimas Y que ahora Nada de esto Os conmueve Ni os sugiere La menor reflexión? ¿Y de dónde Proviene esto Hijos míos? Ay Vuestro corazón Se ha endurecido Y Dios Os abandona De manera que Cuanto más Permanecéis En el pecado Más Se aleja Dios De vosotros Y más Insensibles Os hacéis Ante vuestra Perdición Si al menos Si al menos Hubieseis Fallecido En vuestra Primera Enfermedad No Cayerais En lugar Tan profundo Del infierno Pero si Quisiese Retornar A Dios En la actualidad Me recibiría Aún El Señor Amigo No te digo Si Ni no Si el número De pecados Que Dios Tiene el propósito De perdonarte No está colmado Si no has Despreciado Aún Todas Las gracias Que Dios Te tenía Destinadas Puedes Esperarlo Pero si Ya está Llena La medida De tus Pecados Y de las Gracias Menospreciadas Todo Está perdido Para ti En vano Formularás Los mejores Propósitos Así Lo has podido Ver en el Terrible Ejemplo Que acabo De referir Podremos Pensar Estas Cosas Sin que Intentemos Por todos Los medios Posibles Mover La misericordia De Dios Nuestro Señor Mas tal vez Alguien se dirá Consigo mismo No tendré Más Que entregarme A la desesperación Entonces Amigo mío Yo quisiera Poder llevarte A dos Pasos De la desesperación Para que Al darte cuenta Del espantoso Estado En el que Te hallas Adoptases Para salir Del mismo Los medios Que aún en el presente Dios te ofrece Pero me Dirás Muchos Hay que se Convirtieron En la hora De la muerte El buen ladrón Se convirtió Totalmente En aquel momento El buen ladrón En primer lugar Nunca había Conocido A Dios Desde que Le conoció Se entregó A él Mas adviértase Que es el Único Caso Que la escritura Nos presenta Y es Para que No desesperemos Del todo En aquella hora Mas hay También muchos Otros Que se convirtieron A pesar de Haber vivido Mucho tiempo En pecado Cuidado Sin duda Te habrás Ya que fue Este punto En tercer lugar Y avanzando En nuestros Razonamientos Voy a mostraros Como en vuestra Manera de vivir Nada hay Que pueda Haceros Confiar Por el contrario Todo debe Alarmaros Según ahora Vais a ver Sabéis vosotros Que por vuestra Sola fuerza No podéis Salir del pecado Estáis Plenamente Convencidos De que Es preciso Que Dios Os ayude Con su gracia Ya que San Pablo Nos dice Que no somos Ni capaces Para formular Un buen Pensamiento Sin la Gracia De Dios Sabéis Muy bien Que el perdón Solo Podéis Obtenerlo Del mismo Dios Reflexionad Seriamente Sobre estas Dos consideraciones Hijos Y Comprenderéis Cuán grande Sea vuestra Ceguera O para decirlo Más claramente Pensad Que Estáis Perdidos Si Con Prontitud No Abandonáis El pecado Mas Despreciando Las Gracias Del buen Dios Como Podéis Esperar Mayores Fuerzas Para romper Con vuestros Malos Hábitos No es Por ventura Todo lo Contrario Lo que Debéis Esperar Cuanto Más Allá Lleguéis En vuestros Extravíos Más Más Merecedores Os Haréis De que Dios Se aparte De vosotros Y os Abandone De lo cual Concluyo Yo Que Cuanto Más Retrasáis El Retornar A Dios Mayor Es El Peligro En que Os Ponéis De ya No Convertiros Nunca Hemos Dicho Que Solo De Dios Podemos Obtener El Perdón Pues Bien Dime Será Multiplicando Tus Pecados Como Vas Asegurarte El Perdón De Tu Dios Amigo Eres Un Ciego Vives En El Pecado Para Morir En El Y Serás Condenado He Aquí Amigo Mío A donde Te Llevará Esta Manera De Orar Y Esta Manera De Vivir Vida De Pecador Muerte De Reprobo Más Para Que Mejor Sintáis Todo Esto Avancemos Hasta El Momento Fatal En Que Va A Terminar Nuestras Vidas Tengo Por Seguro Ante Todo Que Todos Vosotros Habéis Resuelto Hacer Una Buena Muerte Convertiros Y Dejar El Pecado Vamos Vamos Junto A Fulano Aquel Está Moribundo Hallaremos A Un Sujeto Tendido En Su Lecho Cuya Vida Ha Sido Como La Vuestra Vida De Pecado Más Sin Sin faltarle Jamás La Esperanza De Que Antes De Morir Saldría De Tan Miserable Estado Examinadle Bien Considerad Atentamente Su Arrepentimiento Su Dolor Su Confesión Y Su Muerte A Continuación Considerad Lo Que Sois Y Veréis También Lo Que Será De Vosotros Otro Día No Nos Apartemos De La Cabecera De Este Moribundo Antes De Que Su 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 Siempre Aunque Vivió En El Pecado Y En Los Placeres Se Había Prometido Constantemente Tener Una Buena Muerte Y Reparar Todo El Mal Cometido Durante La Vida Grabad Indeleblemente Esto En Vuestros Corazones Para Que Nunca Os Olvidéis De Ello Y Tengáis Siempre Presente Ante Vuestros Ojos Cuál Es La Su Su Espera Os Diré Primeramente Que Durante Toda Pedido Por Obstáculos Que Él Juzgaba Insuperables Lo Primero Que Creía Imposible De Dejar Eran Sus Malos Hábitos Otro Obstáculo Era La Creencia De Que No Contaba Ni Con La Gracia Ni Con Fuerza Suficiente Aunque En Pecado Comprendía Muy Bien Lo Costoso Lo Difícil Que Es Hacer Una Buena Confesión Y Reparar Toda Una Vida Que No Fue Sin embargo El Tiempo Llega El Tiempo Urge Es Preciso Dar Comienzo A Lo Que Nunca Se Quiso Hacer Es Preciso Internarse En Su Corazón Verdadero Abismo De Pecados Semejante A Un Matorral Erizado De Tantas Y Tan Temibles Espinas Que Uno No Sabe Por Dónde Echar Mano Y Acaba Por Dejarlo Todo Así Tal Como Está Mas La Luz Del Conocimiento Se Va Extinguiendo Poco A Poco Y Sin Embargo El No Quiere Morir En Este Estado Quiere Convertirse Es decir Quiere Dejar El Pecado Antes De Morir Que Morirá No Hay Duda Mas Que Se Convierta No Lo Creo Sería Preciso Hacer Ahora Lo Que Debía Haber Hecho Estando Sano En La Imposibilidad De Realizarlo Con Lágrimas En Los Ojos Formula Las Mismas Promesas Que Ha Hecho Cuantas Veces Se Halló En Trance De Muerte Mas Dios No Escuchará Estas Falsedades Y Mentiras Y Mentiras Para Ellos Sería Necesario Destruir El Pecado Que Echó Ya En Su Corazón Raíces Tan Profundas Que Superan A Toda Fuerza Que Intente Arrancarlas Como No Sea Una Gracia Extraordinaria Pero Dios Para Castigar Su Desprecio De Todas Las Que En Vida Le Concedió Se La Deniega Y Le Vuelve La Espalda Para No Verle Tápase Los Oídos Para No Exponerse A Que Sus Gemidos Y Sollozos Le Enternezcan Es Preciso Morir Y Nada De Conversión Pero Ni Tan Solo Conocimiento Tiene Vedle Como Desatina Contestando Una Cosa Por Otra El Sacerdote Se Queja Dice Que Se Le Debió Avisar Más Pronto Que El Enfermo Carece Ya De Conocimiento Y Que No Puede Confesar Padre Se Engaña Usted Tiene Todo El Conocimiento Que Debe Tener Antes De Morir Si Hubiese Venido Ayer Para Confesarle Dios Le Habría Quitado También Tiene El Conocimiento Ha Vivido En Pecado Despreciando El Tiempo Y Las Gracias Que Él Le Concediera Y Según La Justicia Divina Debe Morir Así En Pecado Aguarde Usted Unas Horas No Tardará En Verle Arrastrado Al Infierno Por Los Demonios A Quien Están Puntualmente Obedeció En Vida No Aparte De Él Su Mirada Y Va A Ver Como Vomita Consideremos Hijos La Agitación Que Experimenta Preguntadle Si Realmente Quiere Confesarse Si Siente Mal Por Haber Ofendido A Dios Os Hará Demande Que Si Bien Quisiera Confesarse Pero No Puede Acércate Amigo Mira A Este Empedernido Pecador Que Todo Lo Despreció Que Se Burló De Todo Que Creía Que Al Morir Todo Acabaría Para Él Mira A Ese Joven Libertino No Hace Aún Quince Días Dejaba Oír Sus Voz En Los Cafés Y Casas De Diversión Cantando Canciones Las Más Obscenas Malversando Su Dinero En El Juego Mira A Esa Joven Mundana Llevada En Alas De En La Creencia De Que Jamás Podría Detenerse Ni Morir Dios Mío Hay Que Morir Que Cambio Es Necesario Morir Y Entonces Condenarse Mira Aquellos Ojos Que Salen De Sus Órbitas Resagiando Ya La Inminente Llegada De La Muerte Ve Como Todos Los Que Le Acompañan Están Afectados De Un Sentimiento Singular Se Le Contempla Con Lágrimas En Los Ojos Me Conoces Le Preguntan El Se Limita A Abrir Horriblemente Los Ojos Con Un Visaje Que Mete Espanto A Cuantos Le Rodean Se Le Mira Temblando Y Con La Cabeza Inclinada Vamos Salid De Allí Dejadle Morir Tal Como Eligió Vivir No No Me Engaño Venid Hijos Míos Vosotros Que Desde Tantos Años Vais Dilatando La Confesión Para Cuando Seáis Más Viejos Ved Como Sus Labios Fríos Y Temblorosos Faltos Ya De Movimiento Anuncian Que Llega La Muerte Y Con La Muerte La Condenación Amigo Deja Por Un Momento La Taberna Ven Conmigo A Contemplar Ese Rostro Pálido Ese Semblante Lívido Esos Cabellos Bañados En El Sudor De La Muerte ¿No Ves Como Se Erizan Sus Cabellos Parece Como Si Experimentase Ya Los Horrores De Acabó Para Él Ven Hermana Mía Ven Deja Por Un Momento Esa Música Esa Danza Ven Y Verás Lo Que Te Esperará A Ti Otro Día ¿No Ves Esos Demonios Que Le Rodean Induciéndole A La Desesperación ¿No Ves Ahora Sus Horribles Convulsiones No No Hijos Míos Todo Está Perdido Preciso Es Que El Alma Salga De Su Cuerpo Dios Mío ¿A dónde Irá Ahora Esa Pobre Alma Solo El Infierno Será Su Morada No Hijos Míos Un Momento Le Quedan Aún Cinco Minutos De Vida Para Que Le Sea Manifestada Toda Su Desdicha Ved Como Se Acerca A Su Fin Son Los Circunstantes Y El Sacerdote Se Ponen De Rodillas Para Mirar Si Dios Querrá Tener Compasión De Aquella Pobre Alma Cristiana Cristiana Le Dice El Sacerdote Sal De Este Mundo Y A Donde Quiere Usted Que Vaya Si No Ha Vivido Más Que Para Este Mundo Si Solamente Se Acordó De Este Mundo Además Según La Manera Como Vivió Pensaba No Salir Nunca De Él Vamos Padre Usted Le Desea El Cielo Pero Esa Alma Tan Solo Conocía De Lejos Algo Que Se Llamaba Cielo Usted Se Engaña Padre Dígale Más Bien Sal De Este Mundo Alma Criminal Ve A Quemarte Ya Que Durante Toda Tu Vida No Has Trabajado Más Que Para Eso Alma Cristiana Continúa El Sacerdote Ve a Descansar En La Celestial Jerusalén Bravo Amigo Envía A usted A aquella Hermosa Ciudad Un Alma Cubierta Toda De Pecados Cuyo Número Excede A las Horas De Su Vida Un Alma Cuya Vida No Fue Más Que Una Cadena De Impurezas Va A Colocarla A usted Junto A Los Ángeles Junto A Santísima Virgen Junto A Jesucristo Horror Al Infierno Al Infierno Ya que Allí Es Donde Tiene Su Lugar Señalado Dios Mío Va Siguiendo El Sacerdote Creador Creador Todas Las Cosas Reconoced Esta Alma Como Obra De Vuestras Manos Padre Se Atreve Usted A Presentar A Dios Como Si Fuese Su Obra Un Alma Que No Es Más Que Un Montón De Crímenes Un Alma Enteramente Corrompida Vamos Amigo Cese De Dirigirse Al Cielo Vuelva Ahora Su Mirada Hacia El Abismo Escuche A Los Demonios Maldita Alma Ya Que Para Ellos Trabajó Dios Mío Dirá Tal Vez Aún El Sacerdote Dios Mío Recibid Esta Alma Que Os Ama Como A Su Creador Y Como A Su Salvador Ella Ama Al Buen Dios Amigo Dime Donde Están Las Señales Donde Están Esas Devotas Oraciones Sus Buenas Confesiones Sus Buenas Comuniones O Mejor Cuando Cumplió El Precepto Pascual Vamos Padre Calle Escucha El Demonio Diciendo A Gritos Que Ella Le Pertenece Ya Que Desde Mucho Tiempo Atrás A Él Se Entregó Hicieron Un Trato De Cambio El Demonio Le Dio Dinero Le Dio Medios De Vengarse Le Procuró Ocasiones Para Satisfacer Sus Infames Deseos No No Amigo No Le Hable Más Del Cielo Por Otra Parte Ella Tampoco Lo Desea Prefiere Estando Tan Cubierta De Crímenes Ir A Arder En Los Abismos Antes 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 Subir Al Cielo En Presencia De Un Dios Tan Puro Detengámonos Ahora Un Momento Antes De Que El Demonio Se Apodere De Este Reprobo Solo Le Queda El Conocimiento Necesario Para Darse Cuenta De Los Horrores Del Pasado Del Presente Y Del Porvenir Que Para Él Son Otros Tantos Torrentes Del Furor De Dios Cayendo Sobre El Infeliz Para Completar Su Desesperación Dios Permite Que En El Espíritu De Ese Desgraciado Que Todo Lo Despreció Se Le Presenten Juntos En Aquel Momento Todos Los Medios Que Le Ofreciera Para Salvar Su Alma Ve Entonces Como Tenía Necesidad De Todo Cuanto Le Ofreció Dios Y No Le Ha Servido De Nada Dios Permite Que En Aquel Momento Se Acuerde Hasta Del Ínfimo Pensamiento Saludable De Los Que Le Habrían Sido Sugeridos Durante Su Vida Y Ve Cuál Fue Su Ceguera Al Perderse Dios Mío Cuál Será Su Desesperación En Esos Momentos Al Ver Que Podía Salvarse Así Tan Fácilmente Y Que Por El Contrario Se Ha De Condenar El Presente Y El Porvenir Completan Su Desesperación Tiene Plena Convicción De Que Antes De Transcurrir Tres Minutos Estará En El Infierno Para No Salir Jamás De Allí El Sacerdote Viendo Que No Hay Lugar Para La Confesión Le Presenta Un Crucifijo Para Excitarle Al Dolor Y A La Confianza Diciéndole Hijo Mío He Aquí A Tu Dios Él Murió Para Redimirte Ten Misericordia Que Es Infinita Salga De Aquí Amigo No Ve Usted Que Solo Aumenta Su Desesperación Piensa Lo Que Va A Hacer Un Dios Coronado De Espinas En 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 Manos De Una Mundana Veleidosa Que Durante Toda Su Vida Solo Procuró Adornarse Para Agradar Al Mundo Un Dios Despojado De Todo Hasta De Sus Vestiduras En Las Manos De Un Avaro Oh Dios Mío Que Horror Un Dios Cubierto De Llagas En Las Manos De Un Impuro Un Dios Que Muere Por Sus En Manos De Un Vengativo Podemos Imaginar Esto Sin Morir De Horror No No Le Presente Usted Más A Ese Dios Clavado En La Cruz Ya Todo Acabó Para Él Y Su Reprobación Es Segura Teniendo Tantos Medios Para Alcanzar La Salvación Va A Condenarse Cuanta Rabia Tendrá Este Cristiano Durante Toda La Eternidad En El Infierno Hay Oídle Al Dar Sus Tristes Despedidas El Infeliz Ve Que Sus Parientes Y Amigos Ya Huyen De Él Le Abandonan Y Lloran Diciendo Ya Está Ya Murió Es En Vano Que Se Es Es Fuerce En Darle Su Última Despedida Adiós Padre Mío Y Madre Mía Adiós Pobres Hijos Adiós Para Siempre Pero Aún No Ha Exhalado Su Último Suspiro Y Ya Se Haya Separado De Todo Ya Ni Siquiera Se Le Escucha Yo Me Muero Y Estoy Condenado Sed Más Buenos Que Yo Nadie Le Escucha Se Se Dice No Dejaste De Obrar Bien Durante Tu Vida Triste Consuelo Pero No Son Estas Las Despedidas Que Más Le Entristecen Ya Sabía Él Que Un Día Lo Había De 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 Antes De Bajar Al Infierno Levanta Sus Adiós Dichosa Compañía De Los Ángeles Adiós Mi Buen Ángel De La Guarda A Quien Dios Destinó Para Ayudarme A Mi Salvación Y A Pesar De Vos Me He Perdido Adiós Virgen Santa Madre Tierna Si Hubiese Querido Implorar Vuestro Auxilio Vos Hubieseis Obtenido Mi Perdón Adiós Jesucristo Hijo De Dios Que Tanto Sufristeis Por Salvarme Y Yo Me He Perdido Vos Que Me Hiciste Nacer En El Seno De Una Religión Tan Consoladora Y Fácil De Seguir Adiós Pastor Mío A Quien Tantas Penas He Causado Al Despreciar A Usted Y Todo Cuanto Su Celo Le Inspiraba Para Hacerme Ver Que Viviendo Como Yo Vivía Me Era Imposible Salvarme Adiós Para Siempre Al Menos Esta Desdicha Pero Para Mí Todo Se Acabó Sin Dios Sin Cielo Sin Felicidad Siempre Llorar Siempre Sufrir Sin Esperanza De Fin Dios Mío Cuán Terrible Es Vuestra Justicia Eternidad Cuántas Lágrimas Me Haces Derramar Cuántos Clamores Me Haces Exhalar Yo Que Viví Constantemente En La Esperanza De Que Un Día Había De Salir Del Pecado Y Convertirme Ay La Muerte Y El Demonio Me Han Engañado Y Ese Tiempo Nunca Lo Tuve Hermano Mío ¿Quieres Permanecer En Pecado Y Temes Perecer En Él Nos Cuenta San Jerónimo Que Que Día Fue Llamado Para Visitar Un Pobre Moribundo Y Al Verle Muy Atemorizado Le Preguntó Qué Era Lo Que Tanto Parecía Espantarle Ay Padre Estoy Condenado Y Diciendo Estas Palabras Exhaló O O O O Do A Llamado A Cuántos Ha Arrastrado Del Demonio Al Infierno Con La Esperanza De Que Algún Día se confesarían y pondrían en orden sus cuentas con Dios. Hijos, ¿qué vais a pensar vosotros que me escucháis y que no practicáis la oración, ni os confesáis, ni tenéis pensado convertiros de verdad a Dios? Dios mío, ¿podrá uno permanecer en una situación que en todo momento expone a caer al abismo para siempre? Dios mío, dadnos la fe que nos hará conocer la magnitud de nuestras desdichas si nos perdemos y nos pondrá en la imposibilidad de permanecer en el pecado. Y esta es la gracia que os deseo.